Hola, es The Wine Bear. ¿Listos para que les estalle completamente el cerebro? Porque hoy sí, jajaja, hoy sí les va a estallar el cerebro completamente, lo prometo. Hoy es el día, por fin, después de tantos y tantas promesas, que voy a explicar el sentido de la ecuación que sale en esta camiseta que me pongo tanto y por consiguiente que huele un poquito, un poquito a choto, ¿no? Lo que huele un poquito mal. Así que si me ven con esta camiseta por la calle, cámbiense de hacer. Pues eso, señoras y señores, amigos del dolor cerebral, hoy vamos a saber qué significado tiene esta ecuación de aquí. ¿Estás preparado? Lo había prometido hace más de un año y hoy me lanzo. Por aquí ya han pasado vídeos para entenderlo todo, todo. Las partículas del modelo estándar, las fuerzas del modelo estándar, la ecuación de Redinger, la ecuación de Dirac, los diagramas de Feynman y por fin hoy, con todo esto junto, vamos a poder entender qué significado tiene la ecuación que llevo aquí. Esta cosa tan bonitita, tita, 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 que llevo puesta. Bien, ¿quieres saber qué significa esta ecuación que tengo aquí? Respuesta corta, es el Lagrangiano del modelo estándar. Grábatelo bien en la cabeza. El Lagrangiano del modelo estándar. El Lagrangiano del modelo estándar. El Lagrangiano del modelo estándar. Pero yo sé que eso a ti no te vale, tú quieres la marcha de verdad, tú quieres el heavy metal, quieres saber realmente qué significa esta ecuación, ¿verdad? Pues eso es justo lo que voy a contar en este vídeo y la respuesta es para lo mismo que sirve toda la física, para entender qué pasa, para predecir el futuro de un suceso dado. ¿Qué pasaría si una partícula del modelo estándar se encuentra con otra partícula del modelo estándar por la calle e interaccionan? La respuesta está aquí. Paréntesis técnico 1. Si esto no lo entiendes, no pasa nada. Técnicamente estamos hablando de una ecuación de una teoría cuántica de campos de los fermiones y bosones del modelo estándar que interaccionan bajo la influencia de tres interacciones, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Si esto te suena chino, no pasa nada, aquí tienes vídeos donde explico este tema. Lo que seguramente sí te suena chino es que estas fuerzas en el modelo estándar están establecidas a través de simetrías continuas. Grupos de simetría como el U1 para la fuerza electromagnética, SU2 para la fuerza débil y SU3 para la fuerza fuerte. Por lo tanto, el modelo estándar representado por esta ecuación es una teoría cuántica de campos con simetría SU3 por SU2 por U1. Fin del paréntesis técnico 1. Esta es la base matemática de la teoría, los fundamentos. ¿Pero de qué va esta fórmula y cómo se usa? Pues lo vamos a ver leyéndola de izquierda a derecha, como se lee en el cole. Empezamos por aquí. El de Lagrangiano. Es la densidad lagrangiana. Desde que Newton dio con sus famosas leyes de Newton, estas leyes se han utilizado para predecir qué ocurre cuando lanzas una piedra, empujas un carro o dejas caer un libro. La pregunta es, ¿servirán también estas leyes para predecir qué ocurre cuando lanzamos un electrón en vez de una piedra, cuando empujamos un protón en vez de un carro o cuando dejamos caer un neutrón? La respuesta es no. Las leyes de Newton no incluyen ni la relatividad ni la cuántica. Hay que encontrar unas leyes cuánticas y relativistas del movimiento. El equivalente a las ecuaciones de Newton, pero para partículas que viajan muy rápido. Pero para el carro colega, y es que hay un problema con las leyes de Newton, y es que estas trabajan con fuerzas, y las fuerzas no son invariantes relativistas. No son adecuadas para trabajar con relatividad. Es decir, como ya todos saben, no todos los observadores ven las mismas fuerzas, y esto hace que sea un lío. Es aquí donde aparece el genio de J.L. Joseph Louis Lagrange, claro. Te habías pensado que era el otro, ¿eh? Te llevas un susto. Lagrange consiguió reformular las ecuaciones de Newton usando el concepto de energía. Construyó una magnitud en Lagrangeano, que para cualquier problema operado de forma adecuada, nos lleva a la misma respuesta que usando las leyes de Newton. Es equivalente, lo mismo. Entonces, ¿qué pinta? Pues porque la física moderna encontró una aplicación de las ecuaciones de Lagrange, y es que estas sí son compatibles con la relatividad. Son invariantes relativistas. Paréntesis técnico 2. Para obtener las ecuaciones de movimiento a través de Lagrangiano, solo hay que construir la magnitud lagrangiana como T-V, donde T es la energía cinética y V la energía potencial. Derivando según las ecuaciones de Lagrange, parcial de L con respecto a Q es igual a derivada con respecto al tiempo de parcial de L con respecto a Q punto, obtenemos las leyes de movimiento. Todo esto es consecuencia del principio de mínima acción, una cosa que les recomiendo que miren porque es una maravilla. Fin del paréntesis técnico 2. Es decir, tenemos una L aquí, y haciendo una serie de derivadas a lo que viene después de L igual, podemos responder a cualquier pregunta que nos podemos imaginar. ¿Qué ocurre cuando lanzamos un electrón? ¿Qué pasa si un protón y un electrón se encuentran? ¿Por qué no tengo novia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que vamos con lo que viene después de L igual, todo esto de aquí. Leo, menos un cuarto, efemunú, efemunú. Aquí está codificada toda la información sobre los campos. No, 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 los de las fuerzas, los bosónicos, el de la fuerza fuerte, fuerza débil y fuerza electromagnética. Sí, todo es una maravilla. Es decir, si aplicas las ecuaciones de Lagrange a esto de aquí para el campo electromagnético, te salen directamente las ecuaciones de Maxwell. Sí, las famosas cuatro ecuaciones están aquí dentro. Increíble. Lo mismo ocurre con las otras fuerzas, todo está aquí dentro. Las interacciones campo a campo. Seguimos con el siguiente término, este de aquí. Esto es básicamente una extensión de la ecuación de Dirac. Es decir, las interacciones de las partículas de materia, interacción materia-radiación, diagramas de Feynman. ¿Qué suena? Todo eso está aquí. Recuerden, ¿qué pasa cuando una partícula se encuentra con otra? Pues envía un bosón e interacciona. Lo típico. Hasta aquí, justo hasta aquí, de aquí para arriba, es lo que se sabía hasta mitad del siglo XX respecto a la fuerza electromagnética con las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de Dirac. Pero todo se fue al garete con la llegada de la fuerza débil y los bosones pesados WZ. Puesto que, ¿cómo puede un bosón, una partícula que transmite una fuerza, tener masa? La respuesta con estas dos líneas de aquí abajo. La aparición del campo de Higgs. Paréntesis técnico 3. Y último. Como explico en un vídeo de AtomBlog que pueden mirar con mucho cuidado, el campo de Higgs es un campo que cubre todo el espacio y que interacciona con la materia, otorgándole una propiedad que conocemos como masa. Una inercia al cambio de movimiento. Muy en particular se introduce para dar masa a las partículas WZ del modelo estándar a través de un proceso que se denomina ruptura espontánea de simetría electrodébil. Y de paso, dar masa al resto de partículas del modelo estándar gracias a un campo con valor esperado no nulo en el vacío. Y esto es justo lo que hay aquí, lo que estás viendo. Tenemos el campo de Higgs. Esto de aquí. Esto de aquí sería el término equivalente a interacción campo a campo que tenemos aquí, pero para un campo escalar. El campo de Higgs. Y finalmente este término de aquí, el que hace que las partículas del modelo estándar tengan masa a través de su interacción con el campo de Higgs. ¡Ya está! Solo falta un pequeño detalle. Te habrás preguntado, ¿qué es el HC que sale aquí justo en mi pezón? Es la abreviatura de Hermítico Conjugado. Matemáticas. Y es que todas estas cositas que aparecen aquí, que parecen muy sencillas, en realidad son matrices con elementos complejos, es decir, números imaginarios. Para que la respuesta a una pregunta razonable como ¿Qué pasa cuando un electrón se encuentra un electrón? O sea, 4i, un número complejo, hay que introducir el Hermítico Conjugado. Así la solución será un número real. Hermítico, no Hermético. Así que lo que tenemos es un Lagrangiano para tener una teoría cuántica relativista, términos de interacción campo a campo para las tres fuerzas del modelo estándar, un término para interacción partícula a campo, según la ecuación de Dirac, y por supuesto también el campo de Higgs, la interacción de las partículas con el campo de Higgs para dar masa, y finalmente el campo de Higgs con un valor esperado no nulo en el vacío y que a través de una ruptura espontánea de simetría electrodébil hace que los bosones W y Z tengan masa. Así que aquí tienes una maravillosa chuleta para tu examen de física moderna. Así que derivando por aquí, derivando por allá, puedes tener aquí una respuesta a cualquier pregunta que se te imagine sobre cualquier partícula del modelo estándar con cualquier interacción que puedas imaginar dentro de este modelo. Todo, cualquier cosa, absolutamente todo, convirtiendo a la química, la biología y la geología en ramas de la física. ¿No es maravilloso? El contenido de miles y miles de libros técnicos de cualquier rama distribuidos a lo largo de la faz de la Tierra puede quedar resumido a una simple ecuación, esta de aquí. Es el sueño de cualquier físico. Es una auténtica pasada. En esta ecuación de aquí está comprimido el conocimiento de toda la humanidad durante más de 2000 años. Desarrollos de mentes tan privilegiadas como Newton, Einstein, Didac, Fermi y otros menos conocidos como Gilbert o Goldstone. Y todo esto cabiendo en solo una camiseta. Espectacular. Y esto es, señoras y señores, el modelo estándar. Una auténtica barbaridad. La teoría científica comprobada con mayor grado de precisión en la historia. Con un acuerdo, teoría, experimento de hasta 12 cifras decimales. Un grandísimo logro del intelecto humano que nos ha llevado a comprender de forma unificada cómo funciona el mundo. Así que los físicos ya lo hemos resuelto. Ya nos podemos ir a la playa a descansar. Eh, pues no. Y es que hay preguntas que esta ecuación no puede responder. Tiene huecos, fallas, cuestiones técnicas que traen de cabeza miles científicos de todo el mundo. ¿Quieres saber qué cosas no es capaz de responder el modelo estándar? Pues esto lo voy a explicar, como ya saben, en otro vídeo. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Que le den un like, que compartan y como siempre, a estudiar mucho que quién sabe quién será el próximo Einstein. ¿Será un seguidor de Date un Vlog? Nos vemos en el próximo vídeo.